pero una y 56 es que tenemos declaraciones en exclusiva de una persona que conoce perfectamente a la autora del crimen, a la autora que se confiesa responsable del crimen, de Isabel Carrasco, Monserrat González, y de su hija Monserratriana, Taziana Díaz, de Síguese, la comisaría de León. Habéis charlado, el equipo de las Sextas Noticias ha charlado con una amiga personal de Monserratriana y de la familia. Bueno, ¿cómo se enteró ella? Sí, hemos hablado con una amiga íntima de Triana en exclusiva y dice que en cuanto se enteró lo primero que hizo a las 6 y 31 minutos fue enviarle un WhatsApp precisamente a Triana diciéndole qué fuerte han asesinado a la Carrasco. Evidentemente Triana nunca llegó a leer ese WhatsApp puesto que a esa hora ya estaba detenida. Yo le mandé un WhatsApp a ella y le dije, Tri, que han matado Isabel Carrasco, pero en ningún momento pensé que, en ningún momento, esto iba a ser ella ni por asomo, ni por asomo y además de hecho, si yo tengo un indicio de que hubiera podido ser ella, no, nunca hubiera. ¿Un WhatsApp que nunca te contestó? No, 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 no. Yo a la hora que se lo mandé ya ni lo recibió ni su WhatsApp volvió a moverse ni nada. Bueno, amiga de Montserrat Triana, de la familia, dice, nunca jamás me imaginé, yo le mandé un WhatsApp. Lógicamente nos ha pedido que protezcamos su identidad, que distorsionemos todo lo que podamos la voz porque no quiere ser reconocida. Taciana, ¿qué dice? ¿Cómo era la madre? ¿Qué conocía de la madre de Montserrat González la teórica asesina? A la madre la conocía muy bien esta amiga de Triana porque nos dice que muchos viernes, cuando quedaba con su hija en Astorga, también se unía a ella, al grupo, y dice que la madre era incluso más divertida que la hija e incluso le gustaba mucho más salir de noche. Encantadora, yo creo que más abierta que ella todavía. Monse era más, no sé, era más, yo creo que más sociable que Triana más todavía, ¿eh? Era una señora encantadora, ¿sabes? Porque muchas veces cuando tomábamos algo venía ella y era una más del grupo. Sabíamos que si venía Triana venía Monse, siempre y era otra más. Y si había que beber cuatro cortos, los lo vía ella igual que a nosotras. Bueno, que a la madre le gustaba incluso salir más y era más sociable que la propia hija, de la hija que dice, de su amiga personal, de Montserrat Triana, ¿qué os cuenta? También nos cuenta que era una persona muy alegre, muy dinámica, sobre todo destaca su inteligencia. Triana hablaba alemán, por ejemplo, perfectamente y nos dice que evidentemente no le había sentado demasiado bien cuando la habían despedido de la diputación. No me lo pude creer. La verdad es que ha sido algo que no, inexplicable, ¿eh? De verdad que no, que no. Ella no da el perfil para eso, ni su madre, ni mucho menos. Nada, nada. Son personas maravillosas, son personas estupendas que no tienen nada que ver con esto que han hecho. Yo te puedo decir lo buena persona y lo que era Triana como amiga. Era buena amiga, buena persona, lo que necesitabas de ella siempre estaba ahí. Es súper maja, es una tía súper maja, súper alegre, ¿sabes? Nunca tenía problemas de nada, si había que salir se salía y si había que quedar en casa se quedaba. Pero era una tía, de verdad, es. Para mí Triana sigue siendo la misma el sábado que hoy. Para mí el concepto hacia ella no ha cambiado. La vida y la cabeza es muy fastidiada, ¿eh? Sara Martín, que estás en el lugar de los hechos, en esa pasarela, no sé si hay algún tipo de recordatorio, no sé si velas, ramos de flores, que alguien haya depositado en recuerdo a Isabel Carrasco. Bueno, pues hace menos de 40 años.